Se pretendía que él saliera en libertad, pero la autoridad no la otorgó. Ayer por la tarde, el mundo de la farándula y todos nosotros nos quedamos sorprendidos después de que se confirmara la noticia de que Eleazar Gómez saldría libre del reclusorio. Diferentes medios de comunicación entrevistaron a la prima del actor y ella misma aseguraba esto. Pero es ahora que en exclusiva te digo que de último momento las autoridades decidieron negarle la libertad condicional. Eleazar continúa detenido y ya hasta se sabe cuánto tiempo estará ahí. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió en la audiencia? ¿Hubo alguna confusión? ¿Acaso los noticieros nos están mintiendo? Este es el Muro de la Fama y aquí te traemos toda la información. ¡Bienvenidos! Desde hace aproximadamente un poco más de 15 días, Eleazar Gómez se encuentra encerrado en el reclusorio norte varonil de la Ciudad de México después de haber arremetido físicamente en contra de su novia, la cantante peruana Stephanie Valenzuela. Después de que se realizara una audiencia para decidir qué es lo que pasará en el caso del actor, una jueza decidió negarle su libertad condicional. A través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, el abogado de Eleazar confirmó que su cliente seguirá encerrado. Sí, sí, continúan. Etapa complementaria sigue desde el 6 de noviembre, los dos meses hasta el 6 de enero. El abogado platicó que se le dijo al juez que se tenía un plan para que él pudiera salir en libertad. A pesar de esto, se decidió que el actor de 36 años no cumplía con un proceso de reparación, de manera que continuará encerrado en el reclusorio norte varonil de la Ciudad de México. El abogado mencionó que a pesar de que intentaron llegar a un acuerdo con el juez, para que al menos se le otorgara suspensión condicional a Eleazar, esto no fue posible. Esta suspensión de proceso se trataba de distintas condiciones que se le proponían al juez, donde por ejemplo se aseguraba que Eleazar saldría del domicilio que compartía con Steffi, además de que se le había solicitado no acercarse a los lugares que ella frecuentaba, incluyendo que Eleazar se sometería a terapias psicológicas, esto con el fin de ya no volver a incurrir en un futuro. Edgar Becerra comentó que en caso de que Eleazar no cumpliera alguno de los acuerdos anteriores, se le revocaría la libertad condicional. Se pretendía que él saliera en libertad, pero la autoridad no la otorgó. Aquí lo extraño fue que anteriormente se había confirmado la noticia de que el actor sí saldría libre, pero más tarde la familia aclaró que todo se trató de una simple confusión. Yanira Díaz, la prima de Eleazar Gómez, le dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante que el actor había obtenido la libertad condicional, Sin embargo, más tarde se retractó diciendo Recordemos que fue desde el pasado 6 de noviembre que se le vinculó a proceso a Eleazar, después de haber arremetido físicamente en contra de su pareja la cantante Stephanie Valenzuela, esto después de haber sido detenido desde el 5 de noviembre. Tanto Stephanie como Eleazar se encontraban en su domicilio, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, casa que se encontraba en la colonia Nápoles. Finalmente, terminando su entrevista, el abogado aseguró que su cliente se encuentra muy arrepentido de lo sucedido y aseguró que buscaría cómo reparar los daños. Él está arrepentido, preocupado y quiere hacer una disculpa para el público. Una de las cosas que más había llamado la atención en cuanto se dio a conocer la noticia ahora falsa de que el actor sí había obtenido su libertad, Stephanie Valenzuela salió a decir a los medios de comunicación que realmente se encontraba asustada porque ni ella misma sabía qué era lo que ahora iba a pasar. Esto fue el muro de la fama y es momento en el que me dices aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que efectivamente se trató de un error por parte de la familia? ¿O será que el juez se arrepintió de su decisión y decidió cambiarla de último momento? Todavía queda muchísimo tiempo para finalizar este proceso, pero hasta ahora se puede decir que para el próximo año, Eleazar todavía se encontrará detenido. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.